Estados Unidos estaba rastreando un presunto globo de vigilancia chino avistado sobre el espacio aéreo estadounidense y China reconoció que era suyo. Es de naturaleza civil, utilizado para investigación científica como asuntos meteorológicos, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores chino. También apuntó que tras verse afectado por vientos del oeste y ante la limitación de su capacidad de control, se desvió gravemente de su ruta programada. La noticia llegó cuando se esperaba que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, hiciera su primer viaje a Beijing el 5 y 6 de febrero. La visita no ha sido anunciada formalmente y no quedó claro de inmediato si el descubrimiento del globo afectaría sus planes de viaje. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo previamente que no tenía información sobre el viaje, pero señaló que China no tiene intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano, e instó a la calma mientras se establecen los hechos. Uno de los lugares donde se vio el globo fue Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país en la base de la Fuerza Aérea de Malmström. El general de brigada Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono y un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, enfatizó que el globo se encontraba a una altitud que lo mantenía alejado del tráfico aéreo comercial y que no representaba una amenaza para nadie en tierra. Además, añadió que el gobierno continúa arrastreando el globo. El monitoreo de este se realizó utilizando aviones tripulados y otros medios no especificados.